Sí, bueno, ya se nos viene el cuarto Samex Open, que ya inicia del 13 al 15 de junio. Contamos con la participación de la mayoría de los padelistas de aquí de La Laguna. Tendremos todas las categorías en varonil y femenil, de primera a sexta, y algunas sumas, que es suma de tres, suma cinco, siete y nueve. Y la categoría especial, una bolsa de 150 mil pesos para la categoría de Open, que son los profesionales. ¿Cuántas parejas esperan para esta cuarta edición? Alrededor de 250, 300 parejas más o menos, pueden ser un poquito más. Más o menos es el margen que esperamos para nuestro anual. ¿Jueros locales? No, vienen jugadores de fuera, viene mucha gente del norte, Saltillo, Monterrey, viene algo de Durango y la mayoría de aquí de La Laguna. Nos explicabas que regresa también la categoría de Open. ¿Puedes decir qué representantes van a venir a participar en esta cuarta edición? Sí, regresa a la categoría Open aquí, al clubcito. Ya tenemos dos, tres años que no la organizábamos y decidimos hacerla en este cuarto anual. Y estamos esperando, no, no estamos esperando. Tenemos ya la confirmada de los jugadores como este Argañaraz, Mati Almada, Gianluca Reinafe, José Montoya, Pablo Padilla, de los mejores jugadores de aquí en México. También nos comentabas lo del código de ética para esta edición. Sí, es un código de ética que nosotros quisimos ser punta de lanza para poder llevar la mejor organización y la mejor respeto, la mejor competencia sana en todos los niveles para nuestros padelistas, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, Fer? Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación, por haber asistido a esta rueda de prensa. Para nosotros es muy importante su presencia y el apoyo que nos dan previo y durante el evento. Pues más que nada eso. Muchas gracias. Gracias.